En este caso vamos a revisar lo que conlleva a hacer las anomalías dentales y las anomalías de tipo óseo benignas. Dentro de las anomalías del proceso de erupción, en este caso, tenemos que establecer que puede deberse a diferentes motivos y puede ocurrir, lo general es que ocurra dentro de la vida intrauterina, la mayoría de cambios. Algunos cambios estructurales pueden generarse durante el desarrollo. Y el desarrollo va a depender un poco del tipo de diente con el que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, si recordemos los estadios de erupción, en este caso solamente del tercer molar, la cripta se forma recién a lo que son los 8 o 9 años y termina su desarrollo completo con su áptico formación a los 21 años. Entonces, si bien puede un germen no presentarse y generar una ausencia dental, una genesia, también puede cursar diferentes alteraciones debido a factores externos e internos durante la formación que vamos a ir revisando. Aquí vemos, por ejemplo, algunos problemas respecto a los procesos de erupción propios de un paciente en etapa de crecimiento y de recambio. observamos aquí una ausencia de lo que es una adecuada erupción a nivel del cuadrante número 3. Probablemente tengamos un quiste de retención de erupción que no está permitiendo un correcto desarrollo. Entonces, son cosas que pueden ir ocurriendo durante tanto la etapa que el bebé está formando como durante el crecimiento. Ahora, hay varias clasificaciones. Vamos a revisar una simple que lo describió Stuart y Prescott en el 76 y las clasifica de forma sencilla en anomalías de número, anomalías de tamaño, anomalías de forma, anomalías de estructura, anomalías de color y anomalías de tipo erupción, ectópica. En cuanto al tipo de afectación que podamos llegar o origen, puede ser un aspecto tipo genético, alguna alteración ambiental o durante el proceso de la formación del diente conocido como dontogénesis. Bueno, esto ya revisamos brevemente un poco las etapas de la odontogénesis. No vamos a centrarnos ya. En cuanto a las anomalías de número, encontramos dos básicas, que es cuando hay un número mayor de lo que de la fórmula dental, ya sea los 20 temporales o los 32 permanentes o hay un número mayor. Sí, eso se ocurre debido a una desorganización o una excitación de la lámina dental durante el proceso de formación dental. En la anomalía de número, lo común es la presencia de una genesia, que es la falta de desarrollo de uno o más gérmenes dentales y hay una característica que estadísticamente es ligeramente mayor en varones y es más común en la dentición permanente que en la dentición temporal. También podemos tener anomalías tipo hipodoncia, en la cual hay una disminución importante del número de dientes que presente. En este caso, por lo general, se pueden deber o se asocian anomalías tipo sindrómicas. Por ejemplo, la imagen panorámica que observamos en el lado izquierdo superior, estamos enfrente de un paciente con paladar hendido y si recordemos, bueno, un tema que vamos a revisar dentro de las anomalías sistémicas y dental, es más frecuente que se presentan cuando un paciente tiene paladar hendido. En cuanto a los dientes que se afectan con más frecuencia, son los terceros molares, segundos premolares e incisivos laterales. Vemos también en la imagen del lado izquierdo inferior, la ausencia de los laterales en el diente, en la arcada superior y una radiografía inferior donde observamos una ausencia de un segundo premolar. Ahora, son casos que nos han llegado a la consulta y por lo general son frecuentes encontrar este tipo de alteraciones y es importante siempre antes de hacer un exonce de un temporal verificar que el permanente se encuentre presente. alteraciones en cuanto al número de dientes normalmente se encuentran retenidos a nivel del maxilar superior y es más frecuente en la parte supero y anterior. Se puede también conocer como hiperodoncia o dientes supernumerarios. Cuando faltan muchos dientes y el tamaño reducido de estos es clínicamente obvio podemos estar hablando de una anomalía conocida ya como oligodoncia donde ya hay una ausencia grande del número de dientes y una alteración es del tamaño. La anodoncia es extremadamente rara he visto algunos libros que mencionan y yo realmente nunca he visto un paciente con esas características. Los dientes suplementarios o complementarios son dientes que tratan de imitar la anatomía de un diente normal y normalmente se ubica a nivel de lo que son los incisivos laterales. Dientes supernumerarios rudimentarios o dismórficos normalmente los encontramos con formas atípicas en la línea media por eso se conoce como un diente supernumerario rudimentario en línea media como un mesiodengs. En cuanto a las anomalías de tipo forma pueden generarse algunos síndromes como la sífilis que pueden ocasionar este tipo de anomalías como hemos visto alteraciones a nivel del borde incisal de los incisivos o alteraciones tipo moriformes en los molares esos ocurren durante la fase de posición y de proliferación. Estas imágenes marcan también un poco las características de la anomalía en este caso de forma tipo geminación en este caso es cuando el germen intenta dividirse o generar dos dientes y clínicamente observamos lo que son dos coronas que se encuentran fusionadas compartiendo una raíz o un canal radicular y se ha establecido también que es una alteración que es hereditaria. La fusión en cambio es la unión de dos piezas dentales durante el desarrollo y la unión se realiza mediante lo que es la dentina y el esmalte y usualmente es un diente con las mismas características o un diente supernumerario. Este de aquí afecta tanto a la dentición temporal como a la dentición permanente y hay una relación también con la herencia. Otra alteración en este caso es la concresencia. En este caso se ubica o hay una adhesión mediante la estructura del cemento de los dientes y yo he visto como unos tres casos de concresencia afecta frecuentemente la zona de premolares y el riesgo que genera es que si no diagnosticamos esto radiográficamente nos pudiéramos enfrentar si queremos quitar este diente probablemente luxemos este diente también. Es uno de los problemas grandes que genera esto. Imagen radiográfica que podemos determinar justamente es la presencia del ligamento periodontal de ambos dientes de ambos dientes y normalmente es más claro una imagen de tipo periapical. Igual una tomografía nos puede ayudar con esta información obviamente el costo es diferente. es una imagen de una de las piezas dentales que tiene unas características bien singulares en este caso podemos estar frente a un diente que podemos hablar como una fusión o podemos hablar de una concresencia cuál es el parámetro para definir tuviéramos que hacer un corte histológico para ver qué tejidos están realmente unidos. Estuviéramos hablando de una fusión si estuviéramos enfrentándonos con lo que es una unión a nivel de esmalte y dentina pero estuviéramos hablando de concresencia si la unión principalmente es a nivel del cemento. Entonces ahí les dejo criterio en este caso yo observo que probablemente lo clasificara como una concresencia o hay otros fenómenos también de perlas de esmalte o múltiples cúspides pero en este caso si vemos no solo tenemos uno sino tenemos como dos estructuras ¿no? Entonces en ocasiones los diagnósticos no son tan fáciles de encasillar anomalías de forma observamos una de las de lo que nos enfrentamos es el dense indense que es una malformación donde se invagina el epitelio interno del esmalte y nos genera una un tejido en el cual ubicamos un aspecto dental con características amorfas en el cual encontramos tejido de esmalte cercano a lo que es la dentina y la pulpa y nos evidencia o nombre nos dice como tiene una estructura de un diente dentro de un diente se le considera un dense indense este obviamente tiene repercusiones de tratamiento mayor riesgo de tener caries y que la carie se traduzca en una forma más certera en lo que es un tratamiento de conducto por una necrosis o una pulpitis esto si va a encontrar mucho y lo va a encontrar principalmente cuando no hagan una radiografía o la radiografía no la sepa interpretar bien la etiología puede ser infecciones que ha tenido alteraciones óseas disminución de la posición del hueso que no ha permitido ubicarse en otras zonas o puede ser realmente que son las consideraciones propias que presenta el diente inclusive en este caso esta imagen vemos que aquí hay una fractura de una de las raíces también hay alteraciones con cúspides de extras o tubérculos accesorios que pueden ubicarse en cualquier estructura dental en este caso observamos a nivel del incisivo esto recién vi en un paciente en el cual observamos y puede generar un traumatismo al momento de hacer el cierre con la masticación entonces es frecuentemente que nos genera ese problema y también encontramos a nivel de la superficie de los esmaltes común contra la perla y aquí a veces nos podemos llevar y si no observamos podemos querer retirar entonces este diente para diferenciarlo y establecer que es un supernumerario a nivel molar o una perla o una perla del esmalte o un tubérculo deberíamos hacer mediante un colgajo un levantamiento y un ligera presión si con ligera presión observamos que se mueve el tubérculo es suficiente como para saber que es un supernumerario y no es una perla como tal porque pudiéramos dañar al otro diente anomalías de forma el taurodontismo que nos representa una característica anormal donde las raíces se acortan y se bifurcan en el aspecto apical he visto un par de casos principalmente en los caninos que eso ocurre algunas alteraciones también pueden ser debido a tamaño y en ocasiones viene mezclado lo que es un tamaño con una disminución o pérdida del aspecto morfológico normal del paciente o dientes que van en relación muy alta bienvenido a movistar ok anomalías de tipo estructural los podemos encontrar extrínsecas cuando ocurre en la fase post-eruptiva e intrínsepas cuando está durante la etapa de maduración formación y post-eruptiva por trauma anomalías de color recién vimos a un paciente que operamos el fin de semana una alteración tipo pigmento pero solamente a nivel de lo que es los terceros molares y luego النptr me me a me me based 前 lever val owy Gracias. 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 Entonces, dentro de las características que les mencioné de cambios de color, igual puede deberse a problemas propios infecciosos, no caries, tratamientos de conducto. Pero también sistémicas por alteraciones a nivel fetal de la producción de eritrocitos, alteraciones de la eritropoyetina. Colocaciones de placa y sustancias químicas como tratamientos con macrólidos principalmente. Aunque hemos visto bastante y es raro encontrar ahora. Como les mencioné, un paciente que operé el fin de semana estaba con un pigmento tipo tetraciclina tanto en el hueso como en los terceros molares. Entonces, normalmente esto ocurrió debido a que el paciente haya consumido en una etapa más tardía, que nos indica aquí porque solamente...